¡Nicola! 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 ¡Caras vemos! ¿Caras vemos? ¿Qué? ¡Nicola! ¡De Nicola no sabemos! Oye, Nicolá. No es que tiene muchos talentos. Y él lo viera. Se lo esperaban, se lo esperaban. Nicolá el calladito. Espérame, espérame. ¿Qué, qué? ¿Hubo beso? Sí, o sea, tú piensas, tú piensas que... Ah, es que yo ahí no lo vi, ahí se quedó así como nariz con nariz. Beso, beso, beso. Beso, beso, beso. ¿Qué? ¡Aaah! Estoy nerviosa, yo no sé qué va a hacer esto, la verdad. Estoy nerviosa, estoy infeliz. No sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer, no sé qué va a hacer. Están confundido. Estoy infeliz. Va a tener alguien que lo ayude a hacer el jardín ahí en el piso. ¿Qué piso es ese? 40. 40. Debe ser difícil regar la grama ahí. Muy difícil. Voy a dar el paso. Bueno, está de más preguntar, pero quiero saber. ¿Qué va a preguntar? No, espérame. ¿Qué tal? Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. Pregúntale. ¡Rebole de tambores! ¡No, no, no! ¿La pasta estaba al dente? Estaba al dente. ¿Al dente? Sí. ¿Ardente o al dente? Ardiente. Es que las dos. Ardiente, ardiente. ¿Ardiente? ¿Se quemó la boquita? No. 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 ¿No? ¿Está más rica? ¿La pasta? Eso. Eso estuvo buena, sí. ¡Ay, qué rico! ¡Eso! Excelente, excelente, excelente. Lo que sí que estuvo excelente. Definitivamente. Muy bien. ¿Y el postre como estuvo? ¿Vos no lo comimos? ¿No? ¡No te lo comíamos! Ah, no tuvieron un tiempo para el postre. ¿Ahora tiene que ser un tiramiso? Sí. Sí. ¿Para ser? Sí. Y algo que quería comentar es que él tiene muchos talentos. Tiene muchos talentos. ¡Oh, ya vimos! ¡Ya vimos! ¡Ya vimos! Él es... Salimos ayer y, bueno, dibuja, hace tantas cosas. También no sabía que está certificado como pilote, algo que a mí me encanta porque estoy en esa área, ¿no? Y también que es tan solidario. Me encanta porque cuando estábamos grabando todo, de la manera en que se comportó con las personas que estaban allí, eso fue lo que da mucho que decir de él. Con qué ríe, con qué ríe, a mí me encantó la parte de la pasta así, ¿cómo te va a ser? ¿La hizo la motocicleta ahí? Sí, perfecto. Parecía escena de película, ¿verdad? Pregunto que sí, que sí, ¿no da? ¿Para qué pregunto? ¡Para qué pregunto! ¡Vamos! Una foto romántica, romántica, romántica. ¡Vamos!